El 2022 y su inflación por fin se quedaron atrás. Pero ahora el FMI habla de una recesión que le pegaría al menos a un tercio de las economías, especialmente a las de los países más desarrollados como Estados Unidos, China y otros de la zona euro. Ya lo sé, el año pasado fue demasiado difícil y retador para la mayoría de los inversores. Y aunque no hayas invertido absolutamente nada, igual perdiste. ¿Cómo? Sí, señores. Por culpa de la inflación. Y si tu perfil de riesgo fue bajo y optaste por los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lamento informar que fue de los peores años en la historia porque la inflación funcionó como una kriptonita, dinamita, como un explosivo. De hecho, fue el peor año porque el retorno real y nominal, que son los cálculos que hacen para descontar el efecto de la inflación, fue el más bajo que se haya visto desde 1980. Los agentes de bienes raíces seguramente ganaron muy buenas comisiones gracias a la atrapada que se pagaron los precios de las viviendas. Pero con estas tasas de interés tan altas se ha vuelto muy pero muy costoso financiar una casa y, por supuesto, la gente prefiere esperar un poco a que al menos los precios se normalicen. Y los que invirtieron en criptomonedas, esos sí pueden sentarse a llorar en un andén porque el Bitcoin perdió un 47% de su valor sin contar con la quiebra de FTX, con el contagio de Terra, el de Tether y todo lo demás que les he contado en este video. La era de la impresión de los billetes ya pasó y el ahorro se convierte en la prioridad. Pero así como la gente escribe dentro de sus propósitos de cada año bajar de peso, hacer dieta, comer mejor. El ahorro también está dentro de ese listado. Aunque es muy difícil saber lo que va a ocurrir con el mercado este año porque no le podemos tirar las cartas como si fuera un tarot si hay cosas que podemos controlar y sobre ello planear como lo que está guardado en tu cartera. Así que les preparamos este video con 4 estrategias de ahorro a prueba de la inflación para que en caso de que todo salga igual o peor que el año pasado, al menos estemos mejor preparados. Hola, mi nombre es Juliana y les doy la bienvenida a The Sigma Show. Si aún no te has suscrito de una vez, quiero invitarte a que lo hagas y te quedes sintonizado para ver esta guía de ahorro para el 2023. Entonces, hablemos de cómo ahorrar billeticos porque la prensa dice que la Reserva Federal está en camino a una colisión. ¿Cómo así? La razón es que los que formulan las políticas están tratando de romper el ciclo inflacionario y crear unas mejores condiciones económicas para garantizar que la inflación está en su lugar, que sería algo alrededor del 2% y con un poquito más de desempleo. Pero lo que significa una colisión para los inversores es que la FED no tiene dentro de sus planes cercanos bajar las tasas de interés. Frente a eso no podemos hacer absolutamente nada, ni cosquillas ni recolección de firmas acá no valen nada. Pero lo que sí está bajo nuestro dominio es qué hacer con el dinero y cómo cumplir la resolución del 2023 de ahorrar más dinero para que no se queden planes de papel como la dichosa dieta. Así que acabamos con los cuatro caminos. El puntaje de crédito. Sabiendo anticipadamente que las tasas de interés seguirán subiendo, es de esperar que cualquier crédito y deuda que vayamos a adquirir en el 2023 sea mucho más costosa y será aún más costosa dependiendo de si te has portado bien o mal, porque eso se refleja en tu puntaje de crédito. Recordemos que el puntaje FICO funciona en una escala de 300 a 850, donde el número más bajo indica que es riesgoso prestarte porque es más probable que incumplas y los que están muy altos es porque han sido responsables con sus deudas. FICO resulta de la ponderación de el historial de pagos, de la tasa de utilización del crédito, la antigüedad, el tipo de cuentas que tienes y la actividad de crédito reciente. Para empezar a mejorar el puntaje arranca por pedir el reporte gratuito a cualquiera de las tres entidades emisoras que son Experian, Equifax y TransUnion. Con una vez que pidas tu puntaje al trimestre eso debería ser suficiente para ir monitoreando que no te estén haciendo cobros o que tengas alguna información errónea. Una vez lo tengas empieza a mejorarlo haciendo cosas que tengan que ver con los mismos aspectos que ponderan, como por ejemplo pagar tus cuentas a tiempo y poner débitos automáticos para que no se te pase ninguna fecha. No solicitar varios productos o tarjetas a la vez porque la actividad de crédito reciente y la antigüedad de tus cuentas también entran dentro de la ecuación. Y si has pasado por una quiebra pues puedes tener un crédito respaldado para empezar a reconstruir tu puntaje. Entonces el paso número uno debería ser mejorar el puntaje y te va a servir muchísimo especialmente si planeas comprar casa, carro o pedir cualquier préstamo. El segundo truco para ahorrar eficientemente en el 2023 es poniendo tus ahorros en una cuenta de alto rendimiento. A ver, lo normal es tener el dinero en una cuenta de cheques o de ahorro llenándose de polvo sin hacer absolutamente nada porque los bancos no te dan ni las gracias por depositarlo allí. Pero esto cambia si abres una cuenta donde te paguen al menos unos rendimientos. Los bancos están pagando en este momento que grabo, es decir, enero del 2023, algo entre el 3 y el 4%. Cuánto pagan cambia a cada rato, así que si quieres abrir la cuenta puedes empezar por hacer una comparación en varios bancos o visitar páginas como NerdWallet porque ahí publican comparaciones cada mes. La segunda alternativa dentro de esta categoría es que le prestes tu dinero al papagobierno. Él es cumplido y siempre te va a pagar bien y la forma en que puedes hacerlo es mediante los bonos del tesoro. Les dije al principio de este video que el 2022 ha sido de los años en los que peores resultados han dado los bonos, pero aún así siguen siendo la inversión más segura que puede existir sobre la faz de la tierra porque el gobierno de Estados Unidos nunca, pero nunca, ha incumplido con los pagos de los bonos. Cada bono tiene una fecha de maduración que en español es la cantidad de tiempo por la que te comprometes a prestarles y una vez ese bono alcance la fecha de maduración te regresan lo que les prestaste más los intereses. Entre más largo sea ese tiempo, en teoría la tasa de rendimiento es más alta, pero sí, hay un pero. Es que a veces las cosas no ocurren como siempre han ocurrido y por ejemplo, en este momento hay un bono disponible de la serie I que está amarrado a la inflación. El año pasado pagaron más del 9% y en este momento ofrecen el 6.89. Si optas por prestarle al gobierno mediante un bono no podrás usar ese dinero durante un tiempo, pero por eso mismo existen bonos de varias duraciones como los de 6 meses que rentan un poco menos, pero que a la larga es mucho mejor que tener el dinero para que dan una cuenta del banco donde no te dan ni las gracias. Si este tema te gusta, te voy a invitar a que asistas a las sesiones de trading en vivo que hace Luis todos los martes y jueves a las 11 de la mañana hora este en nuestro otro canal Opción Sigma para tener un mejor entendimiento del mercado. El tercer truco es maximizar tu cuenta de retiro. Si tienes una cuenta 401k y tu empleador iguala tus contribuciones, aprovechalo, pero mejor dicho sin pensarlo dos veces porque es dinero gratis y libre de impuestos. Dependiendo de los términos del plan 401k de tu empleador, las contribuciones pueden ser igualadas de varias maneras. Por lo general lo que hacen es igualar un porcentaje de las contribuciones de los empleados hasta alcanzar una porción específica del salario total. Generalmente lo que terminan haciendo es que definen un monto límite en dólares y eso es lo que igualan independiente de cuánto sea el salario. Para que tengas una idea de cuánto podría ser eso para el 2023 la contribución límite fue de 22.500 dólares y si tienes más de 50 años puedes aportar otros 7.500 adicionales. En total la cantidad combinada entre lo que tú y tu empleador ponen es de 63.000 dólares o 73.500 si fue que ya cumpliste las 50 primaveras y nunca podrás contribuir más de lo que ganas anualmente. Cuando te digo que es mucho dinero y que además es gratis es porque tienes que aprovecharlo porque no conozco a nadie más que pueda y quiera además regalarte plata porque sí. Hacer esa contribución puede que le impacte tu bolsillo en tu mes a mes pero será dinero que crecerá libre de impuestos y que tu yo del futuro te agradecerá enormemente. Por último estos mismos límites también se aplican a otros planes de jubilación como el 403B que es para empleados de escuelas públicas y organizaciones sin ánimo de lucro. Y la cuarta alternativa para incrementar tu ahorro en el 2023 es la más obvia y en la que a menudo más fallamos porque son los gastos. No me extiendo en esto y solo les recuerdo que la inflación hace que todo sea más caro como los huevos que han subido casi en un 60% de precio. Lo más sensato que puedes hacer es bajarle a los gastos innecesarios como por ejemplo las suscripciones de internet o los domicilios que pides y dejar esa mala costumbre de ir de paseo al centro comercial solo porque sí para ver de qué te antojas y comprar cosas que realmente ni siquiera necesitas. Si ya has sido sensato con tus gastos porque eres de estas personas frugales y conscientes que hay que vivir por debajo de las posibilidades entonces visita la competencia de tus proveedores de telefonía, de internet, seguros. El especialista en esto es mi papá que siempre sale ganando para que le den mejores precios así que por acá les comparto a un nano de la suerte para que sus proveedores les bajen a sus tarifas de servicios también. No es 100% necesario que cambies de proveedor porque a veces la sola amenaza de que vas a cancelarles el servicio bastará para que te ofrezcan algo mejor o al menos algún incentivo para que te quedes. Punto ganador. Estas fueron las cuatro estrategias para que ahorres más en el 2023 y por supuesto si obtienes un mejor salario, un ingreso adicional, un ingreso pasivo o cualquier otra fuente de dinero es bueno pretender que no existe, no le cuentes y más bien lo ahorras. Si te gustó este contenido un like sería muy agradecido y si te paseas por nuestras otras redes sociales encontrarás otro contenido informativo o al menos algo ocioso y gracioso para reírte. Nos vemos el jueves. Adiós.